Si bien es cierto que el congreso que se posesionó este 20 de julio tiene caras conocidas, hay otros que se estrenan en esta corporación, tal es el caso de Julio Chahui Flores, quien llega por primera vez a este órgano legislativo representando al partido de la U. Chahui Flores, oriundo de CRT, expresó durante su campaña que enfocará su agenda legislativa en fortalecer el campo como también en las pequeñas y medianas empresas. En la selección del pasado 13 de marzo, logró más de 79.000 votos respaldados por la casa Chahui. También por el partido de la U repite en la Cámara Alta Johnny Besayle Fayad, quien tiene entre sus propuestas el seguir trabajando por la recuperación del campo, ampliar la red vial desde las zonas rurales hasta las cabeceras urbanas y gestionar proyectos en pro de la juventud para el desarrollo de nuevos emprendimientos. Otra ficha que vuelve al Senado es Antonio Correa Jiménez, también por el partido de la U. Aunque su elección se dio en el departamento de Bolívar, Correa tiene lazos con Córdoba, toda vez que es oriundo de Canalete. Con esta representación se prevé que la región tenga más protagonismo y se impulsen iniciativas que redunden en el beneficio de sus habitantes.